La primera de Gassiego. ¡Gassiego! ¡Gassiga! ¡Gassiga! ¡Galleguito! ¡Galleguito! ¡Se gassiga! ¡Sí, querido! ¡Galleguito! ¡Galleguito! ¡Se gassiga! ¡Y siga! ¡Galleguito! ¡Ayer es Gallego, hombre! ¡Galleguito! ¡Sí, querido! ¿Cómo andás? Nadie bien lo que es. Ayer una vez fui al baño... ¿Qué pasó? ¡Galleguito! Cerrar a estos y dejar a Gallego, por favor. A ver, ayer fui al baño en el concierto una vez y escuchaba en la cola de gente que había... Había dos o tres que empezaban... ¡Galleguito! ¡Gallego! A vacilarme, los cabrones. Bueno, esto que suena es King of Leon, que ha sido el gran protagonista de los premios Grammy. ¡Galleguito! La segunda de Gallego. ¿En serio? ¡Gallego! ¡Che, querido! ¡Sí, gago! ¡Querido! Queda uno para llegar a 25.000. Pues ya está, entonces. Me dan 1.000 para 26.000. ¡Ya está! Ya hay 25.000. Me dan 1.000 para 26.000. ¡Vamos, Gallego! ¡Gallego! ¡Gallego, que llega al fútbol! Esta canción que empieza muy lenta es de un grupo nuevo que he descubierto esta semana. La segunda de Gallego. ¡Gallego! 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 ¡Que me vuelvo loco, Gallego! ¡Gallego! ¡Que me da Gallego! ¡Gallego! La gente alucina aquí cuando estamos... Está la gente trabajando, Paco, aquí, como si fuera una oficina. Y ahí... Todos pegando berrido. Sí, sí. ¿Sabes tú el chiste ese, no? Dos funcionarios que le dicen uno a otro... ¿Quieres un café? Dicen, no, que me espabilo. ¡Gallego! Un poquito de música española. Está buena, ¿eh? Pedimos perdón a todos los funcionarios. A todos los funcionarios. Porque el otro día estuve... Estuve haciendo una cosa del agua en el canal de Soler Segunda. Me entendió una chica guapísima. Una funcionaria guapísima. Pedimos perdón a Isabel Segunda y a toda la presidencia monarca. Y no veas cuando se levantó como se me fueron los ojos, macho. Claro, porque tenía por lo del canal, ¿no? Le dije, levántate más veces. ¡Gallego! Muy bonita la canción. Primera de Gallego. ¡Gallego! 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 Estás esperando toda la semana esto. ¡Gallego! 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 ¡Es el momento! ¡¿Cómo que viniste, Gallego? ¡¿Cómo que viniste?! ¡Cuéntame, cuéntame! ¡Gallego! ¡Gallego! Deja oír la canción un poco. ¡Venga, que suele la canción un poco ahora de la canción! Déjame llorar que estaba escrito en mi espino. ¡Gallego! ¡Gallego! ¡De frío y ciega ahora! ¡Y yo no tendré puesto el abrigo! ¡Qué bacana es esta, tío! La segunda de Gallego. Por lo menos las copas cuando me encuentro por ahí. ¡Gallego! ¡Gallego! ¡Levantad esto, Gallego! ¡Que está muerto, por favor! ¡Levantadlo! ¡Gallega! ¡Levantadlo vos! ¡Levantadlo vos! ¡Gallego! ¡Se va a llegar! ¡Se va a llegar, venga! ¡Cacheco! ¡Gallego! ¡Cacheco! ¡Gallego! ¡Esta Calla! ¡Eh se viene, se viene! ¡Cacheco! ¡Se viene, se viene, se viene! ¡Solego! ¡Kacheco! ¡Hay que ir resur продукte y laargura! ¡Se viene Yasug50! ¡Cacheco! 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 Bueno, este es un grupo de Irlanda, son tres chavales irlandeses. La primera de Gallego. Gallego, Galleguito, Galleguito. Galleguito, Galleguito, Galleguito. Galleguito, Galleguito, Galleguito. Dejad de ir la canción un poco, hombre. Galleguito, Galleguito. A ver si lo reconocéis, venga. Galleguito, Galleguito. Galleguito, Galleguito. Galleguito, 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 Galleguito. Este es el nuevo disco de MGMT. Hombre. Estos son buenos. En abril sale a la venta el nuevo disco de MGMT, se va a llamar con gratulación. La segunda de Gallego. Te pido perdón, un abrazo. Segunda de Gallego. Galleguito, Galleguito. Galleguito, Galleguito. ¡Qué te pasa! ¿Qué te pasa? Oye, Ponsenti, que te dan en Miami a ti para las noches, tío. ¡A ti te lo voy a ganar! ¡Que no le dan! ¡Que no le dan! No le digas nada, Ponsenti. ¡Galleguito, ta, 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 ta! Estoy alucinado todavía con el mensaje que le digo a los estudiantes. Yo también. Es que es tarajo. Eres un tarajo, asma de un nivel. Un día esto te va a dotar una leche que te va a dejar tieso, loco. ¡Gallega! Mientras marcamos Venezuela, la primera de Gallego. ¡Gallega! 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 Esto es Paiserona, ¿no? No, pero parece. ¡Gallega! Un placer absoluto, Gallego. ¡Gallega! 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 ¡Yo, querido! ¡Yo, querido! ¡Benita de María! ¡Chiga, chiga! ¡Querido! ¿Pues tú viste con Raúl Rivero? ¡Sí! No, no lo vi, no lo vi. ¡Qué profesional! ¡Ri Galleguito! Bueno, este es un grupo americano de Austin, de Texas. Se llama Spoon. ¡Gallega! 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 Y lo ponemos porque hay mucha gente... Bueno, así lo puedo seguir porque, mira, entre el retorno que tengo y las tonterías estas es que no escucho absolutamente nada, de verdad. Lo hemos hecho yo muy bien, ¿no? Bueno, tú empieza a hablar. Te quitas los auriculares y cuenta lo que te vas a gustar. ¡Gallega! Bueno, decía que este es un grupo norteamericano de Austin, Texas. Se llaman Spoon y lo hemos puesto en el carrusel. La segunda de Gallego. ¡Gallega! 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 ¡Soy muy cansinos! ¡Re querido! ¡Re Gallego! ¡Gallega! ¡Gallega! Bueno, primera de Gallego, anda. ¡Gallego! ¡Gallega! ¡Galleguito! ¡Gallego quiere que cambie ya con estos gritos! ¡Sí, Gallego! ¡Qué querido! ¡Gallega! 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 ¡Gallega se va en show call! ¡Gallega! ¿Por qué no hacemos un trato? ¿Por qué no hacemos un trato? Es decir... ¡Tratémonos! ¡Gallega! ¡Gallega! Cuando pongamos una canción, solamente valen dos gritos de Gallego por cada uno y luego lo dejáis ya. ¡Gallega! ¡Galleguito! ¡Gallega! ¡Galleguito! ¡T-t-t-t-t-t-t-t-t-te! ¡Gallego! Para que os desfoguéis un poco. ¡Gallito! ¡Gallega! ¡Gallega! Claro, ¿no? Porque si no, no lo dejáis decir la música, claro. ¡Ah, ese pedazo de música de Gallego! ¡Gallega! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, venga. a ver quién es capaz de interiorizarlo y solamente dos gallego por canción, ¿vale? ¡Gallega! ¡Gallega! Estoy viendo el piñazo de Cañizares Estoy viendo el piñazo de Cañizares Es lamentable, o sea La primera de... Por favor, ¿eh? ¡Gallega! ¡Gallega! ¡Sí, Gallega! ¡Gallega! Una vez más, una vez más, venga Esta pieza viene, hombre, dejarla ¡Gallega! Esta es la primera de Gallego ¡Gallega! 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 ¡Quita todo, quuita todo! ¡Gallega! ¡Quita todo, por favor! La música, un poquito la música ¡Abre todo ya! ¡Gallega! 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 ¡Hito! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué tío! Deja la música alta Bájales a los demás Y deja la música alta, por si no No lo oigo muy bien, pero Creo que Evie ha puesto la Primera canción Que era una canción de los planetas Esta es la segunda ¡Gallega! ¡Gallega! ¡Sí, Gallego! ¡No! ¡Gallega! ¡No, no, no! ¡No es la segunda! ¡Gallega! ¡Gallega! Sí, sí ¡Gallega! Paco, tú debes ponerla sin decir nada Claro Y una vez que ya se oiga un poquito la canción Dicta es la segunda de Gallego ¡Gallega! ¡Gallega! ¡Vamos a hacer una prueba! ¡Gallega! ¡Gallega! A ver, no digas nada No digo nada No No digo nada Pon música Pon música La direcciónada Suena la música Nadie molesta Nadie molesta No me aguanto ¡Gallega! ¡Gallega! Y ahora la segunda de Gallego ¡Gallega! Ahora ya se suelta ¡Gallega! 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 Dejarme a Gallego diga al Gallego Bueno vamos a ver Esta noche La primera de Gallego 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 ¿Qué es Gallego? Gallego Gallego Déjalo a oír la música Gallego 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 Es que es mi Gallego 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 mío ¿Me oís ahora o no? Sí, te oímos, sí Estos son unos chicos fabulosos ¿De dónde? Esta es la nueva canción de Blur Segunda de Gallego 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 ¿Pero y eso qué es? Es para adentro 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 Me quedas sin agua como un gilipollas Si hablo para afuera me sale mucho mejor Oye, ¿qué tomas ahí en Miami, tío? ¡Gonaco! 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 ¡Gonaco!